Hoy quiero hablar acerca de edificar correctamente, dígalo por favor conmigo a las tres, una, dos, tres Otra vez dígalo por favor, edificar Sabe que esto es aplicable a la vida Esto es aplicable a cualquier cosa, es más, diga conmigo la Biblia Es aplicable a la vida espiritual Y a la vida natural Los principios de Dios son aplicables a todas las áreas de la vida Y mire lo que vamos a leer, Mateo capítulo 7, versos 24 al 27 Escuche bien Cualquiera pues que me oye estas palabras y las Otra vez, cualquiera que me oye estas palabras y las ¿Cuál es la bendición de la palabra de Dios? Oírla y hacerla, escuche Le compararé a un hombre prudente Que edificó su casa Descendió lluvia Vinieron ríos Y soplaron Y golpearon contra aquella casa Y no cayó Porque estaba fundada Entonces ahí le va Ahí le va, escuche, escuche Esto se va a poner interesante pero quiero irme rápido porque ¿A poco no se antojan unas tortillas de harina? Gloria a Dios por eso Espero que Dios les hable a las mujeres Y que cuando lleguen a pedir tía Rosa ya estén acabadas Escuche Entonces el problema No son los materiales que se usaron para construir esa casa Otra vez El problema no fue el material que se usó para construir esa casa No fue ¿Qué fue? ¿Cuál fue el detalle? La primera casa se construyó ¿Dónde? La primera casa que dice ahí ¿Dónde se construyó? Sobre la Y luego dice la Biblia Y vinieron Lluvias Vinieron ríos Soplaron vientos Y golpearon contra aquella casa Y no cayó porque estaba Fundada sobre La roca Que todos sabemos que es Cristo Pero mire Escuche Verso 26 Pero cualquiera que me oye esas palabras Y no Las hace Le compararé a un hombre insensato Que edificó su casa Sobre la arena Y descendió Vinieron ríos Y soplaron Ahí va Ahí va Ahí va Escúcheme A todos los que estamos aquí Nos suceden las mismas cosas Ahí va otra vez Va otra vez A todos los que estamos aquí Nos suceden las mismas cosas Ay que aguado Debo otra vez A todos los que estamos aquí Nos suceden las mismas cosas No importa que tan espiritual O que tan carnal seas A todos nos suceden las mismas Cosas El Señor lo dijo Aquel que edificó su casa Sobre la arena Vinieron ríos Soplaron vientos Y dieron con ímpetu En aquella casa ¿Si o no? Y al que edificó su casa Sobre la roca Le pasó lo mismo Entonces eso quiere decir Que todos los que estamos aquí Nos pasa Lo mismo ¿Cuál es el detalle? Saber Donde está fundada Tu casa Ahí va Has perdido la fe Donde estaba fundada tu casa Voy a ser más Voy a ser más Un poquito más Más explícito Gracias Si después de una desgracia Que te pasó Perdiste la fe ¿Dónde estaba fundada tu casa? A ver Escúpalo Si después de una desgracia Tu fe sigue intacta ¿Dónde estaba fundada tu casa? Entonces nuestra vida espiritual Habla De donde estamos fundados Ahí va otra vez Ahí va Porque hoy voy a poner muchos ejemplos Si tú servías en algún ministerio Te pasó algo Dejaste de servir ¿Dónde estaba fundada Tu deseo de servir? Dígale al que está a su lado ¿Oíste mi chato? Si te pasó algo en el servicio Alguien criticó tu manera de servir Alguien te dijo algo Pero tú sigues sirviendo ¿Dónde estaba fundado tu servicio? ¿No se le hace que es algo práctico de la vida? Saber donde estamos Otra vez Saber donde estamos Fundados Todo aquello en la vida espiritual Que dejamos Es porque no estaba bien fundamentado Va otra vez Les estoy diciendo cosas profundas Ahí va Todo aquello en la vida espiritual Que dejamos Es porque no estaba bien Otro ejemplo Es como cuando dos jóvenes Se van a casar Pues nos vamos a casar Pastor a ver que pasa Yo te digo no te cases Porque estás fundado Tu matrimonio Sobre la arena Porque si tú te casas No es para ver que pasa Si tú te casas Es para toda Si usted levanta un negocio Pastor va a notar un negocio A ver que pasa Pastor a ver como va Yo te digo No lo levante Porque estás fundando Tu negocio Sobre 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 la arena Y en cambio Aquel que está fundado Su negocio Sobre la roca Dice Lo voy a dar ganas Esta semana No tuve clientes Pero le voy a echar ganas Porque la siguiente Van a llegar Porque el resultado De lo que hacemos Nos dice Donde está fundado Lo que hacemos Por eso creo que Esta parábola Es impresionante Quizás nunca le había puesto La atención Que le puse esta semana Pero vamos a seguir leyendo Verso 26 Pero cualquiera Que me oye estas palabras Y no las hace Le compararé A un hombre insensato Que edificó su casa Sobre la arena Descendió lluvia Vinieron ríos Soplaron vientos Y dieron con ímpetu Contra aquella casa Y cayó Y fue grande Su ruina Los dos edificadores Los dos edificaron Con las mismas condiciones Los mismos materiales Las mismas lluvias Los mismos ríos Y los mismos Si nos pasa lo mismo Porque algunas cosas Se destruyen Otra vez Si nos pasa lo mismo Porque algunas cosas Se destruyen Porque no estaba Fundado sobre La roca Todo aquel creyente Que está fundado Sobre la roca Vendrán ríos De problemas Sobre tu vida Vendrán tempestades Sobre tu vida Pero tu casa Tu fe No va a caer Porque está firme En Cristo Jesús Por eso Usted ve gente Que de repente Está bien alegre Viene a la iglesia No falla Pero algo les pasa En la vida Y dejan de venir ¿Por qué? Porque su fe Estaba sobre La arena Es como La parábola Del sembrador Unos cayeron Entre espinos No crecieron Otros cayeron Junto al camino Vino el sol Los destruyó Los quemó ¿Por qué? Porque no tenían Una Una raíz profunda La pregunta esta noche es ¿Dónde estamos construyendo? Ahora déjeme decirle Algo importante Escúcheme por favor Tiene mucho que ver Dónde construyes ¿Por qué? Porque lo que yo construyo Tiene que soportar Mis generaciones No, ahí va otra vez Porque no me entendieron Y le quiero decir algo A todos los que están aquí Si tú renuncias A la vida cristiana Si tú renuncias A la fe No solamente vas A renunciar tú Van a renunciar Tus generaciones Hágale al que está A tu lado ¡Uy! Va otra vez Eso se los quiero Dejar bien claro Si usted renuncia A la vida cristiana A la fe No solamente Pierde usted Pierde sus generaciones Porque si yo estoy Bien arraigado Pase lo que pase Nada me va a alejar Del amor de Dios Por eso creo que Esta parábola Tiene Una enseñanza Impresionante A todos A todos A todos Edificamos Todos edificamos Todos construimos Algo dentro De la iglesia Si o no Todos construimos Algo dentro De este lugar Todos 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 No hay persona No hay persona Que no Que no Venga a este lugar Que no Construye Algo Estamos Construyendo Su vida Espiritual Pero ¿Qué pasa Cuando algo Cuando algo Que no te Agrada Sucede ¿Cómo reaccionas? Porque la forma En que reaccionas Dependerá Donde estás Fundamentado Otra vez La forma En que reaccionas Va a determinar Donde estás Fundamentado Por eso Creo que Esta parábola Es trascendente Para Para nuestra Vida Ahora Escuche esto ¿Qué es más fácil Y económico? ¿Construir en la arena? ¿O construir en la roca? Otra vez Escuche la pregunta ¿Qué es más fácil Y económico? ¿Construir en la roca? ¿O construir En la arena? Zona VIP Zona mega VIP Y los que quedan ¿Qué no es más fácil Y más económico Construir en la arena? Es más fácil Más económico Más rápido Pero más rápido Se cae A veces Todos nos vamos Por lo fácil Pero en la vida espiritual Tenemos que Echar raíces profundas ¿Para qué pastor? Para que todo Lo que Dios Está haciendo En mi vida Nunca lo perdamos La vida espiritual Es de profundidades Otra vez La vida cristiana Es de profundidades Por eso Por eso la Biblia Dice algo interesante Que nosotros No lo entendemos El que se humilla Te humillas ¿Hacia dónde? Entre más te humilles Hacia abajo Más Dios Te va a exaltar La vida cristiana Tiene que ver Tiene que ver Cómo estamos Construyendo Nuestra vida espiritual La vida cristiana Tiene que ver Dónde estamos Fundamentando Nuestra fe Nuestra vida entera Dónde la estoy Poniendo La estoy poniendo En emociones Es arena La estoy poniendo En circunstancias Es arena La estoy poniendo En una convicción Profunda Usted está Fundamentando Bien su vida Pero uno tiene Que aprender Dónde estamos Fundamentando El problema Nunca fue El material Que se usó Para construir Ni los sucesos Naturales Nunca fue El viento La tempestad Los ríos Nunca fue eso Nunca fue El material Jamás lo fue Jamás Entonces pastor ¿Qué fue? O el problema Fue ¿Dónde? Y la pregunta Esta noche Para todos los que Estamos aquí Inclusive Para mí ¿Dónde estamos Fundamentando Nuestra vida espiritual? ¿Me aman? Que bueno Ahí va otra vez ¿Dónde estamos Fundamentando Nuestra vida espiritual? ¿En la arena? ¿En las circunstancias? ¿En los momentos? ¿En lo que me agrada? ¿En lo que no me agrada? ¿O en una convicción Profunda de Dios En mi vida? ¿En qué estoy Fundamentando Mi vida? Por ejemplo Yo les digo algo Digo a los de la alabanza Pepe contigo No, no hay que Desde aquí van las piedras Si algún día Yo por mis fueros Porque se me antoja Porque me da Mi regalada gana Le digo a Pepe Pepe Si él se va Al mundo Su fe En que estaba Fundamentada En la arena Llamada alabanza Como dijo aquel Se tenía que decir Y se dijo Si yo te quito De hacer algo Y tú te pones mal ¿Sobre qué está Fundamentada tu fe? Sobre lo que haces No sobre alguien Nuestra fe No puede estar Fundamentada Sobre algo Nuestra fe Debe de estar Fundamentada Sobre alguien Y ese alguien Es Es Cristo Así de sencillo Si un día Mi pastor Me dijera Pepe Ya no quiero Que estés en Juárez Pastor pero Dios me ayudó Y la hice Desde el inicio No me importa Ya no quiero Que estés ahí Y si yo digo Pues si quiere Y me voy Y ya no hago nada Me voy al mundo ¿Dónde estaba Fundamentada mi fe? Estaba fundamentada En ser pastor De esta iglesia Mi fe No debe estar Fundamentada En ningún ministerio Mi fe Debe de estar Fundamentada Solo en Cristo Jesús Porque Él es el Que le da Valor Fuerza Seguridad A mi vida Yo puedo Dejar de ser pastor Pero seguir Siéndole fiel a Dios Y mi vida Seguirá firme ¿Alguien comprendió eso? Por eso creo que Es sumamente importante La enseñanza Y soy honesto No le había puesto Tanta atención A esta profundidad De este Es más este sermón Debería de ser de domingo Para que toda la iglesia Lo escuche Pero ahí le va ¿Cuál fue el problema Entonces? Construir Nunca construya Su vida espiritual Sobre algo Nunca Y lo aplico Para el liderazgo Si algún día Yo le dijera Al hermano Richard Hermano Richard Usted deja de ser líder Y el hermano Richard Se fuera de la iglesia Enojado Yo diría Su fe Estaba fundada En ser líder Y nuestra fe No debe de estar Fundada en lo que hago Mi fe Debe de estar fundada En para quien Lo hago ¿Alguien está comprendiendo eso? Por eso es Sumamente importante Esta parábola Y mientras La estudiaba Me estaba dando cuentas De cosas Profundas Que nuestra fe Va más allá De lo que hacemos Nuestra fe Radica en permanecer Pase lo que pase Ese es el sentido De nuestra fe Mire lo que dice La Biblia Job capítulo 4 Versos 19 ¿Cuánto más En los que habitan En casas de barro Cuyos cimientos Están En el polvo Y que serán Por la policía Todo aquel Que está Fundamentado Sobre Hoy Mañana Pasado Mañana Que lleguen Los ríos Las tormentas Los vientos Algo va a pasar En la vida Estamos preparados Para los vientos Estamos preparados Para los ríos Estamos preparados Nuestra vida espiritual Está preparada Para todo lo Lo que no esperamos Y que a veces llega ¿Cómo está Nuestra vida espiritual? ¿En qué está Fundamentada? Por eso Job lo entendía Y decía Mira Todos aquellos Los que habitan En casas de barro Y cuyos cimientos Están ¿Dónde? ¿Y qué serán? ¿Serán quebrantados Por la polilla? Algo vendrá A la vida Y los va a destruir Hermano ¿Qué te está destruyendo? ¿Qué dejó de ser Firme en tu vida? ¿Qué dejó de ser Estable en tu corazón? ¿Qué es lo que Te ha hecho Que tu fe No esté tan Cimentada Sino que parece Que el cimiento Que habías hecho Va Va saliendo ¿Qué está pasando En la vida? Proverbios 10.25 Como pasa el torbellino Así el malo No permanece Más el justo Permanece Para siempre Wow Ahí va Diga conmigo Los torbellinos Van a identificar Donde está Cimentada Nuestra fe Los problemas Que todos vivimos Porque quien no tiene Problemas Levante la mano El que no tiene Problemas Y dígame ¿Cómo le hace? Todos tenemos Problemas De una forma De otra Todos tenemos Pero muchos Seguimos Permaneciendo En la fe ¿Por qué? Porque hemos Decidido No poner Nuestra fe En algo Decidimos Poner nuestra fe En alguien Así es que Pase lo que pase Venga lo que venga Mi fe Seguirá firme Miren lo que dice Job 1.21 Me encanta Ese verso Job 1.21 Desnudo salí Y desnudo Jehová dio Jehová quito Sea Pregunto yo ¿Dónde estaba Fundada su fe? Porque perdió A sus hijos Perdió su riqueza Le dio Sarna En todo el cuerpo Que eso Que eso no es Para renegar De Dios Que eso no es Como muchos Cristianos Decimos Uy para eso Sirvo a Dios Que acaso No es para eso Pero su fe No estaba En arenas Movedizas Su fe no estaba Entre la arena Y el dijo No me importa Lo que le pase A mi vida A mi cuerpo No importa Lo que pase A mi alrededor Yo sé Que mi Redentor Vive Entonces quiere decir Que su fe Estaba bien Así debe de ser Nuestra fe Y más en estos Tiempos difíciles Nuestra fe Tiene que ser Inamovible No importa Lo que pase No importa Lo que venga Yo tengo que Seguir a Jesús Por eso creo Que la parábola Tiene una profundidad Increíble Miren lo que dice El salmista Salmo 11 3 Si fueran destruidos Los fundamentos Que ha de hacer El justo Se lo explico Si Cristo No fuera verdad Todos nosotros Somos los más Ignorantes De esta vida Como dijo Pablo Si Cristo No hubiese Resucitado De los muertos Comamos y bebamos Que mañana Moriremos Pero yo le quiero Decir algo Nuestra vida Está segura En Cristo Porque Él es La roca Incomovible De los siglos Y mientras Nuestra vida Este fundamentada En Cristo Vengan lluvias Tormentas Tempestades Permaneceremos Firmes en el Señor Alguien lo está Comprendiendo Por eso Que importante Es comprenderlo Primero en los Corintios 3.10 Dice lo siguiente Conforme a la gracia Si le pueden cambiar Allá atrás Conforme a la gracia De Dios Que me ha sido dada Yo Como Dígalo Puse el fundamento Y otro Pero cada uno Ahí va Ahí va Ahí va Hermano Hermano Quiero decirle algo Y ahí le va Tu vida espiritual No es mi responsabilidad Mi responsabilidad Es enseñarte Guiarte Y orientarte La vida espiritual Es La gente Ay esa persona Anda bien mal Porque el pastor No la corre Oye espérame Yo no puedo Estar en tu casa Afuera vigilándote Que haces Yo no soy responsable De la vida espiritual De nadie De nadie Que hago Enseñar La palabra de Dios Decirte lo que Dios quiere Decirte lo que Dios Espera de ti Pero cada uno decide Si lo hace O no lo hace Entonces Que está diciendo Pablo A la iglesia de Corinto Cada uno mire Como Edifica Cada uno mire Donde está Escarbando Donde está Fundamentado Lo que hace Cada uno Tiene que tener Cuidado De ver Donde está poniendo Su fe Su corazón Donde está poniendo Su deseo De servir Uno tiene que tener El corazón Para decir Aquí Y nada me va a mover Porque es responsabilidad De cada uno Como Edificamos No es que yo estoy Así por el hermano No usted está así Porque usted quiso No es que yo estoy Así porque Porque alguien me daño No Está mal que alguien Le haya hecho algo Pero está más mal Que usted haya permitido El daño Si o no Y la Biblia dice Que a cada uno Dios dará su pago Entonces Que importante Es comprender Como estoy Fundamentando La vida Como estoy Sobre edificando Estoy edificando Sobre la arena Sobre el polvo O estoy echando Cimientos Firmes Para que cuando Vengan Las tempestades Que van a venir Los ríos Que van a venir Los vientos Que van a venir Porque eso es algo Inevitable A los nuevos En Cristo Los nuevos Que empiezan En el camino Déjeme darle Una sorpresa Y mandarlo A su casa Para que no se pueda dormir Hoy Mañana Pasado En un mes En dos meses Los vientos Te van a visitar Los ríos Te van a visitar Las tempestades Te van A visitar Y ahí es donde Tú te vas a dar cuenta Donde está Fundamentada Tu fe Porque si hay algo Que no podemos evitar Son los ríos Los vientos Y las tempestades Son inevitables Sáquele la lengua Al que está Y dile Te va a caer Hermano Diga conmigo Son inevitables Y ahí se va a demostrar Donde está Fundamentada Tu fe Bien fundamentada Nunca Una casa ¿Qué? No quiere decir Que no está bollada No quiere decir Que no se le voló Una lámina No quiere decir Que no tiene Un agujero En el techo No quiere decir Que la casa Está padre Bonita No Ha sobrevivido A las tempestades Dile al que está Ay por eso Estás tan amolado Hermano Hemos sobrevivido ¿A qué? Otra vez Hemos sobrevivido ¿A qué? A las tempestades Nadie Que está aquí Puede decir No pastor No pastor No 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 todo Ha sido chévere Pastor No Los vientos Nos han golpeado Los ríos Nos han golpeado Y quizás Nuestra casa No es tan bonita Por fuera Pero es segura ¿Sí o no? Pero es segura ¿Por qué? Porque el fundamento Está profundo Porque está En la roca Inconmovible De los siglos Y ahí es donde Uno empieza a crecer Miren lo que dice Efesios 2.20 Edificados ¿Sobre qué? Otra vez Edifícate ¿Sobre qué? Ahí le va ¿Cuál es el fundamento De los apóstoles? Este libro Aquí Aquí Edificados Sobre el fundamento De los apóstoles Y profetas Siendo la principal Piedra del ángulo Ahí va Se lo explico Bien rápido Y espero que esta explicación Me haga ganarme una hamburguesa Ahí va Edificados Sobre el fundamento De los apóstoles Y profetas Siendo la principal Piedra del ángulo Toda casa Cuando se empieza a construir Se pone una piedra angular Una piedra de referencia Para tomar la línea Y hacer escuadra Y seguir Escuche La Biblia dice Que si tú quieres Edificar algo profundo Pongas La piedra La piedra Angular ¿Quién es esa piedra angular? Ahí le va Yo le voy a decir ¿Cómo es que usted Está bien Edificado? ¿Qué haces Cuando alguien te insulta? Si usted responde Con un insulto Usted todavía no está Bien edificado Su vida todavía está Sobre la Pero si alguien te ofende Y tú lo bendices Entonces tu vida Está fundamentada Sobre Si alguien Si te cuesta Trabajo Perdonar ¿Dónde está Fundamentada tu vida? ¿Por qué? Porque la Biblia dice Que este es el fundamento Si a ti te cuesta Perdonar ¿Dónde está Fundamentada tu vida? En la arena Por eso tu casa Se tambalea Cuando ves a esa persona Que te ofendió Por eso tu casa Se tambalea Cuando ves a esa persona Que te insultó Por eso tu casa Se tambalea ¿Sí? Quieres salir huyendo Del lugar donde estén Quieres decir Mil cosas Quieres irte Porque tu casa Está Inestable Está viviendo Un temblor Que si tú no tienes Cuidado Te la va a destruir Pero cuando tu casa Está firme En la roca Tú ves a esa persona Y lo primero Que haces Es perdonar Y cuando tú Perdonas La casa está Estable Por eso Que importante Es comprender Esta parábola Porque es profunda Para nuestra vida Lo que provoca Gozo En la vida No es lo que tenemos Es saber Donde estamos Parados Otra vez Lo que provoca Gozo en la vida No es lo que tenemos Es saber Donde Estamos Parados Si tú sabes Donde estás parado Yo te quiero decir algo Hay esperanza Si usted sabe Donde está parado No se preocupe Todos los que confían En el Señor Nunca han sido Avergonzados Es importante Comprender eso Ahora Déjeme decirle Solamente algo Entonces pastor Que tengo que hacer Cómo es que yo Fundamento mi vida Sobre la roca Tú tienes que estar Convencido Ahí va Y voy a explicar Algo muy rápido Para todos los nuevos Que están aquí Los que tienen poco Caminando con Cristo Usted tiene que estar Convencido No de que esta Es la religión Correcta Porque nosotros No somos una religión Usted no tiene que Estar convencido De que esta es La secta correcta Porque nosotros No somos una secta Usted no tiene que Estar convencido De que esto Esto que está Aquí es la verdad No, 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 no Usted tiene que Estar convencido De que la fe Que ha tomado Es la verdadera Otra vez Usted tiene que Estar convencido Que la fe Que ha tomado Que dije La fe No la religión La fe Que usted ha tomado Es la verdadera ¿Por qué? Porque la fe Nos enfrenta Contra nosotros Mismos Para cambiar Cuando yo estoy Consciente Y quiero echar Raíces profundas Lo primero que yo Quiero es estar Convencido Cuando usted Abrió su negocio Y andaba Buscando un punto Que tuvo que suceder Para que usted Abriera su negocio Donde está Que tuvo que suceder Estar que Otra vez Estar que Estar convencido ¿Quién le vio Ese lugar? No lo sé Solo sé Que usted dijo No sé por qué Este lugar Bueno aquí está Aquí está Aquí es Y usted le echó ganas Y la cosa prosperó ¿Usted está seguro Que seguir a Cristo Es lo que usted quiere? Ay Padre Que amen es tan poquitos Ay otra vez Usted está seguro Que seguir a Cristo Es lo que usted quiere Usted está convencido Que Cristo es la verdad Usted está convencido Que Cristo es el camino La verdad y la vida Y que nadie va al Padre Si no es por Él Entonces si usted Está convencido No sea de los que retroceden Usted sea de los que avanzan Para vida eterna Y en la vida cristiana En la vida espiritual Le van a venir vientos Tempestades Huracanes Pero si usted está convencido No importa cuántos Golpén su vida Usted va a permanecer En Cristo Jesús Alguien lo está comprendiendo ¿Por qué? Porque Jesús mismo lo dijo Si alguno pone su mano Él le ha dado No eres apto No estás No estás convencido Yo he escuchado Yo he escuchado gente Ay no Pastor es que Esa religión Pastor No es para mí Está muy difícil Precisamente por eso Es difícil Porque lo viste Como una religión Por eso es difícil Porque tuviste Un encuentro Con una Pero si tú tienes Un encuentro Con Cristo Va a ser muy fácil La diferencia Es con quien Tuvimos un encuentro Por eso Escuche lo que dice Isaías 28 16 Por tanto Jehová el Señor Dice así De aquí Que yo he puesto En Sion Por fundamento Una piedra Piedra Probada Angular Preciosa De cimiento El que creyere No se apresure a nada Ahí está seguro Mire como Como la Biblia Como Dios Describe esa piedra ¿Y quién es la piedra? Por tanto Jehová el Señor Dice así De aquí Yo he puesto ¿Quién puso la piedra? Jehová De aquí Yo he puesto En Sion En Sion Por fundamento Una piedra Piedra Probada Angular Preciosa De cimiento Estable El que creyere Wow Nuestra fe No es de mentira No es de un tiempo Nuestra fe Es estable Porque el que fundó Nuestra fe Es el Rey de Reyes Y el Señor De todos los señores No creemos En una religión Creemos en Cristo Jesús Mire lo que dice La Biblia Porque Es interesante Todo lo que Dios Habla A nuestra vida Romanos 8 38 y 39 Por lo cual Dice Pablo Estoy Por lo cual Que Ahí va Ahí va Escucha Me gusta Este verso Porque Pablo Está diciendo Van a venir Tormentas Van a venir Ríos Van a venir Tempestades A mi vida Van a venir Yo lo sé Y el apóstol Pablo Dice Estoy seguro Que cuando vengan Esas tempestades Ríos o tormentas Que es Ni la vida Ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Lo que estoy viviendo No es agradable Y no sé Cómo sea Lo que va a venir Pero estoy seguro De una cosa Que nada de eso Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa Creada Nos podrá Separar del amor De Dios Que es en Cristo Jesús Señor Nuestro O sea El apóstol Pablo Estaba Convencido Que nada Nada Si, si Todos tenemos momentos Así como que Ya no quiero Ya no quiero Ya no quiero Todos tenemos esos momentos A todos nos ha pasado Pero cuando tú estás convencido Tú dices Sabes que No tengo ganas Pero voy a ir Porque yo sé Que necesito de Dios En mi vida ¿Por qué? Porque necesitamos estar Todo aquel Que no está convencido Deja de buscar a Dios Todos los que estamos convencidos Decimos sin Dios Yo no puedo hacer nada ¿Me están comprendiendo? Por eso Que importante La primer cosa Para edificar sobre la roca Es estar convencido Que fundamentar mi vida en Cristo Es lo mejor que me puede pasar Y cuando uno empieza A fundamentar su vida sobre Cristo Empiezan a suceder cosas Alguien piensa Pastor Entonces cuando yo fundamento Mi vida en Cristo Las cosas empiezan a cambiar No Tienes que empezar a cambiar tú Porque Cristo Al primero que apedrea Es a uno Las enseñanzas de Cristo Lo primero que te dice Si tú traes tu presente Al altar Y alguien tiene Alguien tiene algo Contra ti Deja ahí tu presente Y ve y reconcíliate Pero si es el que tiene Él Tiene algo contra mí No me importa Tú tienes que ir Y humillarte Porque el que se humilla ¿Será el salsado? Cuesta ¿Qué decimos todos? Él me ofendió Que él venga y me pida Perdón Sí o no Otra vez Sí o no Todos argumentamos Eso Yo nunca lo ofendí Yo nunca dije Nada ofensivo Así es que El que me ofendió Fue esa Que venga y me pida Perdón Y yo pastor Lo voy a perdonar Pero la Biblia No dice eso La Biblia dice Lo contrario Si tú sabes Que alguien tiene Algo contra ti Rompe tu orgullo Y ve y reconcíliate Es complicado Otra vez Es complicado Sí Muy complicado Pero es la única forma De romper la piedra Y penetrar Para tener buenos cimientos Por eso Creo que esta parábola Es trascendente En nuestra vida El apóstol Pablo Estaba convencido Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Job A pesar de todo Lo que vivió Yo sé Y al fin Se levantará Sobre el polvo ¿Sabe que estaba diciendo? Job estaba en saco En ceniza Y en silicio Y el dijo Aún de esas cenizas Que hablan De mi tragedia De ahí Dios se va a levantar Y me va a bendecir La vida Porque nuestra fe Es profunda Estamos construyendo Nuestra fe Sobre la Roca De tal manera Que nos pase Lo que nos pase Nosotros vamos a seguir Adorando al Señor ¿Cuántas cosas Han golpeado tu fe? Ahí en su mente Enumérese tres ¿Cuántas cosas Han golpeado tu fe? Una escasez Que vino Y que tú No esperabas Una familia Que ya no quiso Venir a la iglesia Un matrimonio Que no está bien ¿Qué golpeó tu fe? Porque nuestra fe Va a ser golpeada Pero si tú Permaneces Yo te quiero decir Estás demostrando Que estás fundado Sobre la roca El hecho De que seamos Golpeados No quiere decir Que Dios Nos ha desechado Quiere decir Que nuestra fe Está siendo Probada ¿Para qué pastor? Para ver Donde está Fundada Segunda Los Corintios Dice lo siguiente Que estamos Atribulados En todo Wow ¿Hay alguien aquí Atribulado? Sí Claro Ya llegó Uno de los jinetes Del apocalipsis El recibo de la luz Ya llegó Padre santo Llegó bravo El recibo El jinete Del apocalipsis Pero ahí va Que estamos Atribulados Todo Todo Más no ¿Por qué no estás Angustiado? ¿Por qué ¿Por qué Tu tribulación No llega a la angustia A la desesperación? ¿Por qué? Porque nuestra fe ¿Usted ha visto Cuando golpea Un huracán En una playa? No es cuando Calienta el sol Allá en la playa Pero usted Ha visto Cuando Cuando un huracán Golpea la playa Y esas palmeras De 8, 10, 15 metros Se acuestan Pero no Se rompen Se acaba el viento Y El cristiano Debe de ser así ¿Sabe por qué La palmera No se rompe? Porque dicen Los que saben Que lo que crece Hacia arriba Crece hacia abajo Si la palmera Mide 8 metros De altura Mide 8 metros De profundidad ¿Qué es lo que La sostiene? Las raíces Profundas ¿Qué es lo que Sostiene tu vida? Ahí le va Cada milagro Que Dios Ha hecho en tu vida Debe de ser Una raíz Otra vez Cada milagro Que Dios Ha hecho en tu vida Debe de ser Una raíz profunda ¿Qué tanto Valoras Lo que Dios Ha hecho contigo? Porque si lo hizo ayer Lo seguirá Haciendo hoy Pero eso es Eso habla de la Profundidad De nuestra fe Que estamos Atribulados En todo Pero no angustiados En apuros Más no desesperados Perseguidos Más no desamparados Derribados Pero no destruidos Aquel que tiene Su fe sobre la arena Lo primero que dice Cuando le vienen Los vientos Las tempestades ¿Y de qué sirve Seguir a Cristo? ¿De qué sirve Que Dios le sirva? ¿De qué sirve Venir a la iglesia? ¿De qué sirve Diezmar Ofrendar A ver ¿De qué sirve? Yo te quiero decir Tu fe está fundada Sobre Si tú piensas Que por servir Si tú piensas Que por diezmar Y ofrendar Esa es tu vida espiritual Usted está equivocado Tu vida espiritual No consiste En lo que hace Consiste En quien has creído Y como has creído En Él Haces lo que a Él Le agrada ¿Alguien lo comprendió? Se los grito Más fuerte Mucha gente Pone su fe En lo que hace Pastor Yo diezmo Yo ofrendo Pastor Yo sirvo ¿Y de qué sirve? Si tu vida espiritual Está por la ruina No es lo que hacemos Es para quien lo hacemos ¿Alguien está comprendiendo eso? La profundidad De nuestra Fe ¿Qué tan profunda Está nuestra fe? Primera de los Corintios 15, 58 Según la nueva versión Internacional Por lo tanto Mis queridos hermanos Manténganse Firmes E Inconmovibles Progresando siempre En la obra del Señor Conscientes De que su trabajo En el Señor No es Manténganse Firmes E Inconmovibles No te muevas No permitas que el viento Te lleve De aquí Para allá Eso es malo La vida espiritual Tiene que ser Firme Ey Va otra vez La vida espiritual Tiene que ser Firme Porque eso Habla de nuestra Vida Por eso creo que Cuando el Señor Dijo esta parábola Estaba diciendo Profundidades Increíbles Segunda Timoteo 2 19 Dice lo siguiente Pero el fundamento De Dios Está Wow Ahora Ahí va ¿Quién es el fundamento De Dios? Los que leen la Biblia ¿Quién es el fundamento De Dios? Cristo Jesús El fundamento De Dios Está Firme Otra vez El fundamento De Dios ¿Qué? Si Cristo Está firme Nosotros Estamos firmes Porque nuestra vida Está escondida Juntamente Con Cristo En Dios Por eso El fundamento De nuestra fe Está Firme Somos Inamovibles Nada nos puede mover Cuando estamos Creyendo En Cristo Jesús Señor Nuestro Pero el fundamento De Dios Está firme Teniendo Este sello Conoce el Señor A los que son Y apártese De iniquidad Todo aquel Que invoca El nombre De Cristo ¿Qué tan seguros Estamos? ¿Qué tan Inamovibles Somos? ¿Le digo algo Y no se enoja? No, levante la mano Y digo Voy a aguantar Levanta la mano Si no, no lo digo Es como Es como el creyente Pepe Que ha transitado Por 15 ministerios Buscando En cual Y todos los ministerios Han sido malos Menos esa persona Algo está mal Mi chato Algo está mal Mi chato No puede ser Que 15 personas Estén mal Y tú no Ay no Me aman De repente Me da cuidado Así de que ¿Por qué? Porque No entendemos Que el fundamento De Dios Debe de estar firme Y nosotros Tenemos este sello Conoce el Señor A los que son Suyos Suyos Que no somos De los que Retrocedemos Somos de los que Avanzamos Para vida Eterna Porque estamos Bien Fundamentados Estamos bien Fundamentados En Cristo Mire lo que dice El Salmo 92 Me gusta El Salmo 92 12 Al 14 El justo ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué no dice Como el trueno El fresno El otro árbol Perdón Grítelo Bueno Dios los bendiga No saben Están como mi esposa No saben de matas Ahí va El justo Florecerá ¿Cómo? ¿Cómo florece La palmera? Otra vez ¿Cómo florece La palmera? ¿Hacia arriba? ¿Hacia abajo? Por eso la Biblia dice Hablando el apóstol Juan Amado Yo deseo Que tú seas prosperado Así como prospera Tu alma ¿Hacia arriba? ¿Hacia abajo? ¿Hacia abajo? Porque si usted Crece hacia arriba Crece en falso Y si usted Crece hacia abajo Y no se ve nada ¿De qué sirve? Lo que crecemos Hacia abajo Tenemos que crecer Por eso el apóstol Juan decía eso Yo deseo Que tú seas En todas las cosas Pero así como prospera Tu alma Así como creces Hacia abajo Vas a crecer Hacia arriba Hacia arriba Por eso El salmista Nos comparaba Y el justo Florecerá Como la palmera Crecerá Crecerá ¿Cuántos han ido Al río De perdido Al río Es más El que está Aquí abajo ¿Cómo están Las raíces Los troncos De los árboles Que están junto Profunda? Profunda Y Dios dice Lo siguiente El justo Florecerá Como la palmera Crecerá Como cedro En el Íbano Le quiero hacer Una pregunta Y ahí le va Usted está plantado En la casa De Jehová O Está en una Mata Está No sé si Tenga un hombre Cuando la planta Todavía está En la bolsa De hule Que no la han Plantado Ya en un lugar Fijo No sé si Tenga un hombre Porque ahí le va Ahí le va Bueno Me entienden Lo que quiero decir Usted va al Mercallen Y compra Una planta Se la dan En una bolsita De hule Por un tiempo Usted la pone En En una planta La planta crece Y usted dice Es tiempo de plantarla En la Escuche lo que dice La Biblia El justo Florecerá Como la palmera Crecerá Como cedro En el Íbano Plantado ¿Qué? Usted En esta iglesia Todavía está En bolsa Que puede venir Alguien Y hablarle Bonito Y se lo lleva A otra iglesia Ay me tenía Que desahogar Usted todavía Está en bolsa Que alguien Le habla Bonito Y le dice No acá 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 Ese pastor Dice chistes En el púlpito Es del diablo Ese pastor Ahí van Puros ricos Ahí van Puros ricos ¿Qué vas a hacer tú? Porque esos Argumentos Se utilizan Para sacar Gente de este lugar La pregunta Sería Oh Si alguien Te ofreciera Un ministerio En otra iglesia Si estás plantado En bolsa Te vas Pero si estás Arraigado Aquí Tú dices A su tiempo Voy a producir Frutos Todo aquel Que está Sembrado Sobre arena Está buscando Algo Yo quiero Decirle algo Escúchame Nunca busques Algo Mejor Deja que Dios te busque Y si Dios te busque Cuando te encuentre No te va a soltar Alguien comprendió Esa profundidad Por eso Que importante Es comprender Lo que el salmista Dice El justo Florecerá Como la palmera Crecerá Como cedro En el Líbano Plantados En la casa De Jehová En los atrios De nuestro Dios Florecerá Aún En la vejez Hermanos De la juventud Amplia Los que ya tienen La tarjeta De bienestar Métase de Ujier Haga algo ¿Por qué pastor? Porque aún en la vejez Si tú estás plantado Debes de fructificar Porque en Dios Todos somos útiles En Dios Todos somos útiles Mi suegro Tiene 90 Tiene 95 años Lo acabamos de tener En la casa La semana pasada De hecho Acaba de llegar Mi esposa Si le ven los ojos Güeros Es que acaba de llegar De dejarlo Ahorita se limpia Las lagañas Y se le quita Acaba de llegar Mi suegro Es un hombre Que si usted ahorita Lo invita a una iglesia A una iglesia Porque a él Hay que trasladarlo Él va a una iglesia Él va Tiene su iglesia Pero a él le gusta Le gusta ir al culto Y si alguien llega Lo llevo No pues si me lleva Y si lo lleva Mis suegros Y todos los días Va a la iglesia Él está feliz Es un hombre De 95 años Que siempre Es más Estamos haciendo cuentas La última vez que vino Ha apoyado Ocho iglesias Ocho iglesias Para los que no saben Voy a decir Espero que no te enojes A esta iglesia Él ha apoyado Con más de 150 mil pesos Un hombre De 95 Año Llega Hace El año pasado O sea Cuando el suegro Le habla Uno tiembla Uno tiembla Porque quien sabe Cada chisme Es que le dirá Uno tiembla Uno tiembla Si Alguien me invita A cenar Me dice José Te había prometido Tanto dinero Ven Me dio Un montón De dólares Al tipo De cambio De cambio Y cambiarlo Eran 100 mil pesos Y eso Para la iglesia Un hombre De 95 Año Y luego Todavía me dice Y espérame Te voy a dar más Y luego me dice Le pido algo Al señor José Que pasó A suegrito Que me dé vida Para ver el nuevo Templo Por eso hermano Que tiene tarjeta De bienestar Sirva donde sea Porque usted ¿Por qué preferimos Construir muchas cosas Sobre La arena Y no sobre La roca Miren lo que dice Primera de Pedro 2 7 Pero vosotros Pues Los que creéis Él es Precioso Pero para los Que no creen La piedra Que los edificadores Desecharon Ha venido a ser La cabeza Mire Le voy a explicar Bien rápido Me regala solamente Dos minutos Para terminar ¿Por qué es tan difícil Construir Sobre la roca? Porque dentro Del pensamiento Humano El cristiano Siempre tiene que perder Si alguien te da Te da un golpe En una mejilla ¿Qué va a hacer? Se la devuelvo Pastor No Esa no es la Biblia ¿Qué dijo Dios? Si alguien te pide Que lo cargues Una milla ¿Qué dijo Dios? Lo tienes que cargar Si alguien Te pide el suéter Bien bonito Que traes ¿Qué dijo Dios? Regalaselo A ver déjame Regalaselo Dáselo Si alguien te maldice Que no es difícil Construir sobre la roca Otra vez Que no es difícil Claro Por eso muchos preferimos Construir sobre la arena Soy cristiano Soy cristiano Soy manso Pero no menso Pastor La Biblia dice Que cuando a Cristo Lo insultaron Él no regresó Ninguna ofensa Cuando yo pierdo Gano Otra vez Otra vez Cuando yo pierdo En realidad Gano Porque a mí No me interesa Ganar en este mundo Me interesa Ganar allá arriba Es difícil Construir sobre la roca Si Muy Complicado Para que la cimentación De nuestra vida Este firme Necesitamos seguir Las enseñanzas De Cristo Otra vez Para que la cimentación De nuestra vida Este Necesitamos seguir Las enseñanzas De Cristo Jesús Arraigados Y sobre edificados Otra vez Dígalo por favor Una, dos, tres Quiero terminar Pero Es que quiero dejar Bien claro Este sermón Me aguantan Me aguantan ¿Qué dice aquí? Ay estoy chaparrito No es la de abajo Es la de arriba ¿Qué dice? Y tú no me ayudas No me te la curas Sobre ¿Qué es sobre edificados? Edificar ¿Tú vas a edificar Sobre lo que creías? No ¿Vas a edificar Sobre tus conceptos? No ¿Vas a edificar Sobre tu manera de vivir? No ¿Vas a edificar? Si Cristo dijo Perdona Si Cristo dijo Humíllate Porque cada vez Que yo hago Lo que la Biblia me dice Estoy perforando Hacia abajo Otra vez Cada vez Cada vez Que yo obedezco Esta palabra Estoy perforando Hacia abajo De tal manera Que mi vida espiritual Está siendo Cimentada Y estoy construyendo Mi vida Sobre Sobre la roca Inconmovible De los siglos Arraigados Y sobre edificados En él Y confirmados En la fe Así como habéis sido Enseñados Abundando en acciones De gracia Porque nadie puede Poner otro fundamento Que el que está puesto El cual No hay No hay Biblia Versión Diga su nombre A las tres Todos digan su nombre Una, dos, tres No hay una Biblia Versión tu nombre Solo hay una Versión Cristo Jesús Así es que nuestra vida No puede estar No es que Yo pienso esto No importa lo que tú pienses En la vida cristiana No importa lo que tú pienses Importa lo que Dios dice Por eso Nosotros Nos edificamos Sobre esta Palabra De Dios Salmo 94 22 Y termino Mas Jehová Me ha sido Por refugio Y mi Dios Por roca De mi confianza Dios Ha sido Mi refugio Y mi roca De confianza No temeré Lo que me pueda Hacer el hombre Porque aunque Vengan ríos Tormentas Y tempestades Mi casa No va a caer Mis generaciones Se van a mantener Porque estoy Fundado Sobre la roca Inconmovible De los siglos Que es Cristo Jesús Jesús